¿Qué tal amigos de Ángel Metropolitano? Los saludo con gusto y les quiero decir que fue un fin de semana muy pesado. O sea, eso de andar de gira tiene sus costos, sobre todo con la gente que no deja dormir. ¡Qué bárbaros! No se miden, no merezco ese trato. Y es más, si se ponen de groseros, no vamos a llegar a acuerdos. Donde también me dolió que criticaran, fue el campamento de verano de Jesucito. O sea, que son 40 mil pesos a la semana, lo puede pagar cualquiera, ¿qué no? Así como los derrames de Grupo México, allá en Guaymas. Dicen que se están muriendo los pececitos. Y ya se van a cumplir cinco años del derrame en el río Sonora. Así que vamos a pensar muy seriamente en clausurar esa empresa que nada más está siendo un cochinero por todas partes. Bueno, ya los dejo porque traigo el sueño atrasado. Dejen descansar, pórtense bien. Los quiero mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias!